La verdad que ahora mismo estoy muy contento, la verdad que estos concursos vienen muy bien para trabajar en verano y estudiar y pues ahora se ha visto que el trabajo da sus frutos, entonces muy feliz ahora mismo, muy contento. Ha habido un nivel muy alto, he visto que hemos tocado todos a un gran nivel, entonces yo venía expectante, no sabía lo que iba a pasar y pues ha ido bien, ha ido bien. La verdad que concursos de violonchelo no hay muchos nacionalmente, entonces esto es algo muy importante, ya que nos deja dar conciertos o en este caso los premios están muy bien y sobre todo ponernos al nivel y exigirnos nosotros un nivel muy alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un año más y son ocho, yo creo que estos muchachos han recibido la lección de vida que pretendemos dar aquí, han encontrado el mérito, se ha premiado el esfuerzo, el tesón, la tenacidad y el trabajo. El nivel es muy similar todos los años, la verdad es que yo encuentro, los primeros años puede que hubiéramos tenido un poco más de nivel, este año ha sido también muy bueno, particularmente bueno. Es mentira pero la verdad es que sí, el teatro se llena y eso es lo que pretendemos, igual que con esta iniciativa que tuvimos ayer de sacar los chelos a la calle, que también ayuda mucho a su difusión y a que todo el mundo conozca lo que se pasa aquí.